Estamos de regreso en Hora 21. Los síntomas de la dependencia emocional pueden ser confundidos en ocasiones con sentimientos de amor a la pareja. Pero si hay sumisión, subordinación y pánico a la ruptura, se debe contemplar buscar ayuda de un profesional. Del enamoramiento al desamor solo hay mil noches. Las mismas en las que el cerebro producirá dopamina y otras sustancias que generan felicidad y apego por el ser amado. Y del enamoramiento lo que se da es esta emoción por la otra persona, el querer estar con la otra persona todo el tiempo. Es como si estuviéramos en un estado de adicción. Pero, ¿y qué sucede cuando ese estado de adicción desaparece por la carencia de dopamina y demás sustancias? En cuestión de tres años este proceso va desapareciendo o gradualmente va disminuyendo. Decimos los neurofisiólogos, se va desensibilizando el proceso. Ana y Sergio se enamoraron, cada uno de su propia pareja. Cada uno pasó mil noches al lado de su ser amado. Pero no todas fueron las mejores. De hecho, la gran mayoría fueron de angustia, ansiedad y miedo. Me sentía completamente angustiada de saber si todo el tiempo estaba él bien. Me generaba bastante ansiedad que yo pudiera hacer algo que lo hiciera molestar y que decidiera una vez más terminar con la relación. Me dolía pensar en no tener esa relación. Angustia total, preocupación, estrés de una manera que llegaba y renunciaba a los trabajos y iba y me iba otro y empezaba. Y a ver, hacía muchas cosas extrañas con tal de que ella estuviera siempre mejor. Tres años de noviazgo, cinco interrupciones y muchas ganas de seguir con su pareja. Así, define Ana su exrelación. Lo triste de todo esto es que al final yo decidí a volver con él y convencerlo que era una buena idea estar juntos. Yo pensaba que había encontrado al hombre con el que quería compartir el resto de mi vida. Y eso podía mucho más que cualquier otro plan. La historia de Sergio es similar. Diez años de relación y constantes rupturas. No quiero que se vaya, quiero que esté conmigo e incluso hasta ese sentimiento de propiedad. Quiero que esté conmigo porque es mía. Ambos confundieron estos síntomas con amor verdadero. Más tarde, supieron que se trataba de dependencia emocional. Siempre nos están reforzando una idea del amor como sufrimiento y entonces cuando yo estoy sufriendo mi relación, pareciera que entonces voy por el buen camino porque es un amor verdadero y va a perdurar porque estamos sufriendo. Fue en la década de los 50's cuando surgió el término codependencia. Años más tarde, adaptado a la dependencia emocional. Más varones alcohólicos y entonces la esposa acepta una gran cantidad de dolor y de situaciones que son inaceptables para permanecer en el matrimonio. Necesidad de aprobación por parte de la pareja y preocupación excesiva por agradarle. Relaciones basadas en la sumisión y la subordinación. Altos niveles de preocupación de perder a la pareja, una necesidad excesiva del otro y pánico a la ruptura son algunas de las características de las personas dependientes emocionales. Una relación se da por la interacción de ambas partes. Una persona que es dependiente es porque encuentra quien le responda a esta dependencia. Tengo que estar como consciente que la otra persona también es independiente, no generar seres autónomos. No tengo que cumplir todas las expectativas de la otra persona porque algo que pasa en los dependientes emocionales también es que termina transformando su personalidad para hacer como la otra persona, ellos creen que los va a querer más. Lo más claro en una dependencia emocional es que ante cualquier síntoma se debe buscar ayuda de un profesional. Pero si la relación ya no tiene solución, lo mejor es la ruptura. Mañana la historia completa. Arely Melogamiño, Foro TV.